Pues sucedió lo que muchos habíamos dicho, el mundo claramente avanza hacia las energías limpias, concretamente el uso de los autos eléctricos. O sea, Tesla acaba de sorprender al mundo con el anuncio de que va a invertir 5 mil millones de dólares en una planta para producir autos eléctricos en Santa Catarina, Nuevo León, como seguramente ya te enteraste. Y sin duda va a ser, fíjate, la mayor inversión privada de todo el sexenio. La ironía es que la mayor inversión pública del sexenio va a ser exactamente en sentido contrario. O sea, mientras Tesla le apuesta a los autos eléctricos, la 4T le apuesta a una costosísima refinería para producir gasolina. Fíjate, esto lo dijimos en 2018, hace 5 años. Y es que una disrupción que está a la vuelta de la esquina es justamente esta, la de los vehículos eléctricos, porque sí son mejores los vehículos eléctricos, por donde le vean. Pues hizo realidad todavía más pronto de lo que esperábamos. Ahora, era obvio que el camino iba por ahí. El problema es que en 2018 había un candidato, que hoy es presidente, que creía que lo que importaba era construir refinerías. Y es que ese candidato de veras no entiende nada de esto que estamos hablando. Está proponiendo construir seis nuevas refinerías. Muchos alzamos la voz para denunciar que el futuro estaba en otra parte. Entonces lo que vamos a hacer más bien es apostar por las energías limpias, en lugar de andar planteando construir nuevas refinerías. Y es que en serio nos preocupaba que los recursos del país, que al final son limitados y son de todas y todos los mexicanos, se desperdiciaran en ideas viejas y proyectos obsoletos. Yo lo que te vengo aquí a decir es que sería gravísimo que ese señor fuera presidente porque tiene ideas viejas y fracasadas. El problema es que tus ideas son muy viejas. Pero entre más lo decíamos, López Obrador más se empeñaba. Y fíjate, hasta se dio el lujo de burlarse. ¿Se acuerdan que había un candidato que decía que para qué sacábamos el petróleo? Era al revés. Yo y muchos otros proponíamos sacarlo y venderlo precisamente para hacer la transición a las energías limpias. Pero pues, ¿qué les digo? Hoy sigue empeñado en gastar tu dinero en una absurda refinería. Que además va a costar más del doble de lo que dijo al principio y que no tiene para cuándo ser rentable. Yo sigo pensando que lo mejor para México es pasar de Pemex a Solmex. Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex y hacer una transición, un cambio hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia las energías renovables. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance. Solo hace falta sentido común y visión de futuro. Hoy, por una feliz conjunción de circunstancias, es posible que una gran inversión como Tesla llegue a México. O sea, como quien dice, nos cayó del cielo. Porque mira, en lugar de que el presidente planeara esto y convenciera a todos de las bondades del proyecto, fue el dueño de Tesla el que tuvo que convencerlo a él. Y en lugar de que dijera, bueno, pues qué bien para Nuevo León, para México, para su gente, se anduvo peleando para que la planta se instalara cerca de su capricho favorito, que es el AIFA. ¿Te acuerdas que puso de pretexto que no había suficiente agua en Nuevo León? En Nuevo León no hay agua. Pues volvió a exhibir su ignorancia a su pina. Porque resulta que la planta de Tesla no necesita grandes cantidades de agua. Entonces le tuvieron que explicar con peras y manzanas que Tesla va a usar solo agua tratada. O sea, agua que recibe tratamiento para ser reutilizada. Y de eso Nuevo León tiene más que suficiente. Ahora, no es casualidad que Tesla haya elegido Nuevo León. Escogieron Nuevo León por sus comunicaciones, su capacidad logística, su ecosistema de proveedores, porque tiene energía suficiente. Y algo muy importante, uno de los sistemas educativos más robustos de todo México. Todo eso es lo que hay que llevar al sur del país, que por supuesto lo merece y lo necesita. ¿Y qué les lleva el presidente a los estados del sureste? Una refinería. Así que fíjate la ironía, como te decía al principio. La mayor inversión pública de este sexenio será una refinería para hacer gasolina. Y la mayor inversión privada del sexenio va a ser una planta de autos eléctricos. Está claro quién tiene visión de futuro y quién no. Lo bueno es que a pesar de tantas trabas, a pesar de la falta de visión que caracteriza a este gobierno, esa enorme inversión sí va a llegar a México. Y muchas personas van a tener mejores oportunidades, trabajo y con eso posibilidad de una vida mejor. Ese es el México ganador que está al alcance y que puede llegar a todos los estados y a todos los rincones si somos capaces de enderezar el rumbo. Esa es la batalla que nos espera y hay que librarla juntos por el bien de todos.